Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y de este pedazo de canal de YouTube, un canal que ya cuenta con más de 7.700 traders que se conectan todos los días para ver nuestros directos de 9 de la mañana a 11 de la mañana, hora local de Nueva York. Hacemos trading en directo todos los días en vivo con cuenta real de acciones americanas. No te lo pierdas porque es espectacular. También te recuerdo que tienes un curso gratuito de trading en curso-trading.com Bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección El mejor trader del mundo. Hoy os traigo un vídeo un poco distinto porque la persona a la que vengo a hablaros no es un trader al 100%. He llegado a este canal de casualidad porque hace poco ha publicado un vídeo relacionado sobre el trading, ¿vale? Y al menos ese vídeo sí creo que puede ser interesante que lo veáis. Veréis. Se trata de un canal que se llama Futuros Millonarios, ¿vale? Así que, bueno, algunos de nosotros tenemos eso en la cabeza, aunque ya sabéis que el trading es muy difícil y hacerte millonario haciendo trading es bastante complicado, ¿vale? No os engañéis, no os dejes engañar. Es muy, muy difícil. Bueno, en cualquier caso, es cierto que en este canal hay vídeos relacionados con el trading, con las inversiones y con negocios. Bueno, y es interesante porque hay mucho contenido y quizás, y solo digo quizás, algunos de estos vídeos puedan ayudaros a ser inspiradores, ¿vale? O sea, a inspiraros un poco sobre nuevas ideas, proyectos que podáis lanzar con una inversión con medida, ¿vale? O quizás os ayude la experiencia de este chico a mejorar algunos de los negocios o inversiones que tengáis ahora en marcha. En cualquiera de los casos, sabéis que yo vengo del mundo de las startups, de los emprendedores e inversores y, bueno, aunque no comparto un poco la imagen que da este canal, lo que proyecta, ¿vale? Porque esto de la riqueza, el lujo, tal, no me va mucho, pero sí creo que al menos es interesante que lo veáis y si os interesa que os suscribáis. Yo os invito a que os suscribáis porque algo vais a aprender seguro. Bueno, el canal se llama Futuros Millonarios, tiene 96.000 suscriptores, ¿eh? Ojo, cuidado, que tiene un montón de suscriptores. Y el canal, la información del canal dice algo así como que en este canal vamos a tratar temas de cómo emprender, invertir, hacer trading y sobre negocios internacionales. Una comunidad de emprendedores que busca obtener la libertad financiera y convertirse en futuros millonarios y tal, y tal, y tal, ¿vale? Bueno, esto de la libertad financiera, ojo, cuidado. Que no es tan fácil como parece, ¿vale? ¿Y quién es este chaval? Bueno, este, viendo los enlaces que pone en el canal, tiene otros canales, ¿vale? De hecho, el canal principal, como dice aquí, es justamente este, el dominguero, ¿vale? El dominguero es este chico. Este es el canal principal del dominguero y tiene 1.024.000 suscriptores. Ojo, cuidado. ¿De qué va este canal del dominguero? Pues es un canal en el que dice algo así como que siéntate, relájate y disfruta porque vamos a vivir todos los días como si fuera domingo. Viajes, videoblogs, aventuras, locuras, supercoches y mucho más. Soy Juan Dominguero, se llama Juan el Chico, emprendedor de 26 años, nacido en Barcelona, que actualmente reside en Dubái, en Emiratos Árabes. Está trabajando en proyectos propios e intentando compartir mis aventuras en YouTube. Pues chicos, lo estás haciendo muy bien. Y tengo que decirte que el contenido es interesante, ¿vale? Espero que te guste este vídeo, que dejes algún comentario y que hables de nosotros también entre tu comunidad para ayudarnos a promocionar nuestra gran comunidad de traders de habla hispana. Bueno, pues en el canal, vamos a hablar primero del canal de Futuros Millonarios, que como os digo, no está mal. Tiene 100.000 suscriptores, no lo tiene demasiado bien cuidado, tiene más cuidado el otro, está claro. ¿Veis? A mí este rollo de la riqueza y el lujo, pues no me va demasiado. Pero bueno, vamos a obviar un poco las miniaturas, que ya sabemos que tienen su objetivo, la de captar la atención para conseguir más tráfico. Y esto lo está haciendo bastante bien, ¿vale? Y, pues bueno, para que veáis de qué habla. Habla, por supuesto, de Bitcoin, ¿cómo no? Pero habla de su experiencia, de experiencia, de la experiencia que él ha tenido haciendo negocios con bienes raíces, con poco dinero o sin dinero, ¿vale? De lo que él ha ganado o lo que podría ganar aprovechando la subida del Bitcoin, de cómo hacer negocios en Dubái. La verdad es que no está mal. Habla mucho de Dubái porque está mucho allí, ¿vale? También tiene experiencia creando contenido en Internet, lanzando proyectos online y da unos consejos sobre cómo vender en Internet. Cómo le ha funcionado a él, los negocios online que ha lanzado. Estudios con más futuro, cómo ganar miles de seguidores en YouTube. Bueno, en fin, al final, Juan, lo que ocurre es que es un emprendedor nato. La verdad es que el chaval lo hace bien. Es una persona extrovertida, como podéis ver. Además, es majete, ¿vale? Los vídeos, la verdad es que los hace bastante bien. El tío tiene mucha experiencia y lo está compartiendo en YouTube. Yo no voy a adentrar a deciros si es verdad, es mentira, si este tío es un bola, si es un vendehumo. No lo sé, no me importa. Porque, y si lo es, el problema no es mío, es suyo, ¿vale? Por mentir. Es decir, en cualquier caso, a mí me parecen, algunos de los vídeos, los he visto por encima, me parecen interesantes. Y creo que podéis daros una vuelta por su canal, que dejaré justo aquí debajo para que lo veáis. Y os forjéis vuestra propia opinión, ¿vale? Y luego, el otro canal que tiene de domingueros, ¿vale? El dominguero, que es este. Pues aquí vais a ver vídeos de viajes, de coches de lujo. La verdad es que si os gustan los coches y el lujo y este tipo de canales, yo creo que siempre es todo para evadirte, ¿no? Y para intentar proyectarte en un futuro como te gustaría ser, ¿no? Otra cosa es que lo consigas y menos haciendo trading. Repito, no os engañéis porque con el trading no se consigue esto. Algunos sí, pero es extremadamente difícil. Ya es muy difícil ser rentable, pues imaginar al final ser rico, ¿no? Más difícil todavía. Bueno, pues también dejaré este canal del dominguero justo aquí debajo. Espero que Juan también nos haga lo propio y hable de nosotros, ¿vale? Porque sería... se lo agradecería. También tiene un perfil en LinkedIn, mirad. Este es su perfil en LinkedIn. Lo bueno que tiene este chaval es que es muy transparente. Por eso yo creo que no miente, que lo que dice es cierto, son sus experiencias. Y además tiene un perfil como muy de emprendedor, ¿vale? Yo creo que igual me da una bola, no lo sé. Pero vamos a darle un alto grado de fiabilidad a sus historias, sus experiencias. Porque lo expone todo, ¿no? De una forma muy transparente y eso siempre se agradece. Este es su perfil de LinkedIn, ¿veis? Dice Juan Carlos Domingo Ruiz, Business Consultant y Content Creator, ¿vale? Básicamente emprendedor. Pues eso es. Es un youtuber, ¿vale? Entre otras cosas. Y bueno, es su perfil en LinkedIn. Lo tenéis disponible también aquí debajo. Lo dejan en la descripción del vídeo. Y por supuesto tiene una web que se llama dominguero.tv en la que habla sobre libertad financiera. Tiene podcast, superautos, negocios, ebooks, cursos online. Sobre mí podéis... Vamos a ver, yo esto no lo he visto, esta sección. Este es el chaval. Dice mi último año de carrera. Me mudé a Londres donde trabajé para varias multinacionales. Además creé mi primera empresa de venta online basada en UCA. Bueno, quizás por ahí le venga el éxito y le venga la pasta, ¿vale? La verdad es que no está nada mal. Aquí sale, como es normal, suele ser habitual, pone las menciones de los medios de comunicación en los que ha salido y además parece ser que le reconocen como influencer. Hombre, para tener un canal con un millón de suscriptores, traders, vamos a ver, tiene que hacerlo bien, ¿vale? El chaval tiene que hacerlo bien, a mí me ha atraído, me ha llamado la atención su canal y de hecho lo voy a hacer ahora a este del dominguero, ¿no? Me voy a suscribir al otro que me mola más a este. ¡Ping! Me acabo de suscribir para que lo veáis, ¿vale? Porque me parece interesante. Como os digo, al menos vais a conocer las experiencias de un emprendedor joven, también un emprendedor de éxito, parece ser, y quizás os sirvan para inspiraros o para mejorar algo que estéis haciendo ya. Traders, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que le deis a like a este vídeo, que lo compartáis, que os suscribáis al canal y, por supuesto, como no, que nos veamos o veros en los directos que hacemos todos los días de 9 de la mañana a 11 de la mañana, hora local de Nueva York, directos de sesiones de Day Trading de acciones americanas en vivo con cuenta real. Recordad que tenéis un curso gratuito en curso-trading.com, el enlace está aquí debajo y, por supuesto, y como no, os recuerdo que tenéis nuestra comunidad de Discord abierta 24 horas en la que podréis escribir, chatear, hablar, porque hay unas conversaciones, hay un chat de voz increíble, ¿vale? Se montan buenas discusiones todos los días, así que os invito a que os suscribáis. Traders, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo muy fuerte, nos vemos en los directos. ¡Chao, chao!